Una nueva edición del clásico del Río de la Plata, el duelo de dos naciones separadas por un río y que esta vez tiene sede en el lado uruguayo. Y aunque entre Argentina y Uruguay el partido trasciende el resultado, esta vez los charrúas necesitan urgente los tres puntos. Con 16 unidades y en posición de repechaje necesita sumar de tres para meterse en zona directa y dejar atrás los fantasmas que dejó la derrota 4-1 ante Brasil. El maestro Tavares, como el mal estudiante, tiene matrícula condicional. En la última triple jornada apenas sumó un punto y parece acabársele el ahorro hecho a lo largo de años de éxitos con la charrúa. Como si fuera poco, debe sortear las ausencias de Cavani, Valverde, Araujo, de Arrascaeta y Núñez. Del lado argentino, el río transita más tranquilo. Los de Escaloli son segundos con 25 puntos y un equipo que parece tomar vuelo con el pasar de los partidos. La duda es Messi. El 10 no jugó la última jornada con el PSG por problemas físicos. Sin embargo, para el técnico albiceleste, podría estar en el terreno. Hizo entrenamiento diferenciado los primeros días y ayer intensificó un poco más y en principio está a disposición. Leandro Paredes es la baja más sensible de los argentinos, pero Escaloni tiene la tranquilidad de saber que esa es una posición que puede cubrir. En los números, será el partido 33 en eliminatorias con 15 victorias argentinas, 13 de Uruguay y 4 empates.